Yo, lo presentando en la casa, viejo vaya ahí, lo saben, tienes el propio que tiene la clave, no le esmayes, no pa' que te rayes en escena, rápidamente la vieja escuela apuntándola bien duro, y lo saben, los propios en escena. Ya, ya llegó uno de los monstruosos, el más peligroso, picado a sabroso, hay que ver como yo gozo con mi hermana Guayay, viendo que es lo que hay en la ciudad de la nueva era, son tríos y balaceras, haciéndolo a mi manera, diferente manera, diferente madera, guerreando desde hace tiempo en la calle, mis soldados que no fallen, por si hay problema, irnos con todo, te prometo que esta vez aquí te sacan del oro, que no te metas, donde no puedes guerrear, un juego que no podrás ganar, Guayay, difícil de tocar, te prometo, esta noche te voy a hacer soñar, tranquilo, que tú ya me conoces, el hombre que le encantan las coches, el dinero, preparen, apuntes, listo, juego tranquilo, a mi pelotón, fusilado en el paredón, terminó, acabó, por sapo y maricón, con amores, si siembras cariño, mami, si sigo siendo un niño, que le falta tu cariño, ternura y comprensión, sabes que yo tengo razón, que no soy agresivo, simplemente hago lo que hicieron conmigo, lastimosamente, la vida en esta jungla es así, que me toca a guerrear hasta morir, al final de cada día, mi sudor es mi alegría, mi pasión todo el día, la luz que guía mi ignorancia, a su mundo de igualdad, viviendo tu propia realidad, monstruoso, peligroso, jugoso, sabroso, sabor a vainilla, como que más niña, sintiendo que eres mía, monstruoso, peligroso, jugoso, sabroso, sabor a vainilla, como que más niña, sintiendo que eres mía, que esperaba, que viejo guayay se expresara, para que te den la cara, y tu sabes, que yo sigo representando, la misma gente de siempre, bien parada, tu sabes quien es el propio, ese soy yo, representando en la casa, 2009, viejo guayay en escena, representando, tu lo sabes, vieja escuela, old school, representing the house. ¡Gracias! ¡Gracias!